Bueno, Leticia, Carla, yo tengo unas verdaderas ganas de tocar el piano y de hecho lo sé tocar muy bien porque mira, hasta de espaldas el piano, lo toco muy bien pero vamos a ver, tan listas que sois, a ver si sabéis qué figura internacional nos visita esta noche en la NIT a ver, os voy a dar pistas él es un showman, pero un showman tremendo, igual está en Las Vegas cantando igual te imita a cualquier estrella de la canción, el toñón, el que sea lo mismo está por ejemplo cantando ópera en Japón, por citar un sitio así y te voy a decir una cosa, algo muy importante de este artista es que todo lo hace auténticamente directo piano, toca en directo y canta en directo ¿Qué artista es? toca el piano, te canta, baila y dices que recorre el mundo sí ay, ya sé quién es yo no puedo creer que lo tengamos tan cerca lo tenemos tan cerca como que está aquí él es Mike Piranes aplausos 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!